Para el famoso rumbo Siempre con papá Charly Fantasía latina Desde Tepejuma Puebla Sonido fantasía latina Vamos a dedicarse a mi compadre Hoy siempre para todo el barrio Escuadrón, raza loca Y grande, hasta que yo me muera Raza loca Para Sacatepec, la tierra maldita Es un pocio Y aquí lo quiero Vamos a las copias Hoy no vas que chulada 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 Catalitos locos Locos, locos, locos La pura familia mexicana Chulada 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 Fantasía latina Patola Chulada 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 No Fantasía latino Fantasía latino Shulada Chulada 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 Fantasile FANTASIA LATINA 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 Más chépsis, la la Un sonido Chubilón, chubilón La lista aquí No hay presente fantasía latina Fantasía Están los chicos Están los chicos Están los chicos Todos los chureños 13, 13, 13 Puro chépsis, la la Por el placer de ser Fantasía La señora Fátima Fátima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!